La Agencia Internacional de Pruebas, ITA por sus siglas en inglés, una organización antidopaje independiente y superior, afirmó que casi el 90% de los atletas que participaron en los Juegos fueron sometidos a pruebas al menos una vez desde el comienzo del año. Se realizaron más de 30.000 pruebas a más de 11.000 atletas. Durante la rueda de prensa, nuestra reportera planteó una pregunta sobre el aumento del número de pruebas realizadas a los nadadores chinos. Efectivamente, se están haciendo muchas pruebas. Esto es normal en un periodo previo a los Juegos Olímpicos. La ITA y todas las agencias nacionales antidopaje del mundo realizan muchos más controles. En este caso, la chinada también ha aumentado el número de controles. Ahora creo que ha mencionado el caso de la acuática china. Como usted sabe, en el último mes ha habido una serie de informes en los que se alegaba que había algunos problemas en la acuática china. La comunidad internacional de nadadores ha mantenido conversaciones con la Asociación Mundial de Deportes Acuáticos. Y se ha tomado la decisión de intentar dar la máxima confianza a la comunidad internacional de atletas de que hay un buen y sólido seguimiento de la delegación china. Por lo tanto, ciertamente se han realizado más pruebas a estos atletas. Y la acuática mundial también ha anunciado que ITA y chinada las han realizado. Entiendo que la gente se pregunte si es justo. Creo que antes de los Juegos Olímpicos es importante dar confianza a todo el mundo. Así que ha habido más pruebas, pero todos los nadadores y todos los atletas se han sometido a más pruebas de lo habitual. Esto forma parte de asegurarse de que los Juegos sean limpios. Como organizaciones antidopaje, creo que tenemos que encontrar el equilibrio adecuado entre realizar pruebas a los atletas, proteger los deportes limpios, pero respetando la privacidad de los atletas y asegurándonos también de que no interrumpimos sus actividades de entrenamiento, su sueño. Por eso nos preocupa cuando oímos que hay controles tempranos o que los atletas tienen que levantarse temprano. Lo que intentamos es minimizarlo en la medida de lo posible y realizar las pruebas en horas normales, para no interrumpir su entrenamiento, pero también su recuperación. Así que somos conscientes de ello. Esto forma parte también, como he dicho, de la protección de los Juegos Olímpicos. Así que no nos gusta molestar a los atletas. Queremos que entrenen y descansen, pero también contamos con su cooperación, porque esto es muy importante para mantener la credibilidad de los juegos.